¿Qué análisis haces del partido? que nos sorprendió el primer corner en el gol nos costó tener control de la pelota pero en los últimos dos cuartos creo que dimos el paso adelante nos plantamos mejor en la cancha fuimos a presionar tuvimos muchas situaciones y hoy no estábamos finas y no las metimos y si en otro partido hubiese entrado ganábamos 4-0 no más pero bueno, fue un partido durísimo y nos llevamos un punto con el resultado así que, contentos Después de varios años volviste a jugar al seleccionado y te notas con un torneo completamente diferente a todos los que te toman jugar obviamente que es un torneo nuevo ¿Qué análisis haces de cómo se vienen dando tanto los partidos para Argentina o esta serie que les va a tocar ahora es jugar de visitante para terminar de definir que quedan muy poquitos puntos para meterse en los 4 primeros? El balance está bueno o sea, sacando el partido desde hoy hace 7 partidos que no perdíamos los que hemos empatado con los resultados los hemos ganado que también está bueno pues un desafío para tirar esos penales y el balance es positivo porque estamos entrenando y laburando para tener el mejor equipo en Tokio si bien tenemos objetivos previos como el estadounidense valoro mucho es el equipo hemos rotado jugadoras hemos rotado jugadoras hemos rotado jugadoras bajó flopa y después bajó los penales gris así que nada, me parece que es súper importante que nos haya de quién está dentro de la cancha el equipo siga diciendo y es inevitable comparar a lo mejor tu primer tamaño seleccionado con esta obviamente el rol dentro del grupo y dentro de la cancha es distinto ahora sí son siempre fuiste referente pero hoy te toca hacer de las más grandes con chicas muchísimas más chicas de las que por ejemplo había en el mundial de la Haya ¿cómo lo tomas? me gusta yo sabía desde el minuto que el chapa me llamó que lo solamente es por mi edad porque lo he vivido acá adentro por la edad que tiene el resto del equipo iba a ocupar un poco ese lugar y con esa cabeza así que nada, como digo siempre mi experiencia y el que adentro de la cancha hoy ya no me pese lo que me pasé dos años atrás hace que las más chicas por ahí se suelten y vuelven como ahora no hay en Cancuna o en Chile que la rompieron nada me encanta tener ese rol y luego exploten las demás y dentro de lo grupal ¿hay alguna jugadora que te haya sorprendido? obviamente que las conoces que las viste pero a la hora de tenerlas de compañera por cómo se entrenan ¿quienes son las que ves de las más chicas que te hacen llamar a la tele? no, todas te digo que todas creo que este proceso lo hemos arrancado en Mar del Plata con una pretemporada durísima y ahí me he sorprendido de todas la verdad que no las conocía como decís vos las veía siempre en la tele y las estuve entrenando al radio y la verdad que son animales y estamos enclautando a buscar a tener una esposa en el equipo duro que sea duro en la cabeza que sea duro adentro y hablamos eso a veces con las chicas porque somos todas muy exigentes así que no, desde ese lugar me han sorprendido todas pero también ¿y cómo te llevas con la gente? hay un grupo ahora en este momento de 10 menas que están esperándote y a lo mejor esas chicas cuando vos jugaste en la tele de tapa eran muy chicas ¿cómo hacés ese reencontrarse con el ámbrico? está buenísimo la verdad que voy a estar acá como decís o sea yo les decía por favor un minutito que saludo a mi papá a mi mamá que también los quiero saludar no les voy a decir que no pero es re difícil está buenísimo que estén acá afuera alentándonos y nada a veces a veces yo que estoy venido corriendo para acá y me buscaban tenés que venir a hacer una mixta no te quedas y nada es lindo pero a veces a la gente le cuesta entender que vos también tenés que cumplir algunas cosas como esto estar acá y no podés quedarte 10 horas ahí y mismo ahora tengo la reunión del vestuario que es la lista para pues ya estamos arriba del avión no estamos unidos así que nada es súper agradecido que esta gente nos está acompañando acá a veces quisieran lo filmar pero a veces no claro muchas gracias no no